Música El DJ que te hace bailar en esas estiridades Música Amor, no soy nada sin ti Amor, vea pronto a mi Amor, no soy nada sin ti Música El DJ que te hace bailar en esas estiridades Música Mis ojos al mirarte se llenan de la luz al saber de ti Hoy mi vida está sin rumbo, sin fuerza, sin anillos, ven pronto a mi Música Amor, vea pronto a mi Amor, no soy nada sin ti Amor, no soy nada sin ti Música El DJ que te hace bailar en esas estiridades Música Orquesta mixta Amor es el ritmo Música 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 Orquesta Vista Amor es el ritmo Sigo Tírame un pedito Y tírame un besito Pero no más Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Deja el jueguito, nena, está bueno ya Que no quiero problemas con tu papá Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más ¡Viva! 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 ¡Vamos a bailar en estas vestidades! 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 Te busco en mis noches, te busco en mis días, y no te puedo encontrar. ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Y no te puedo encontrar. Y seguimos bailando, y gente voz de crisis. A la mejor, la de Mateo, los bajos, el aromo, la juanda manda, Olvídate, olvídate, olvídate de mí, ya no quiero saber más de ti, no me brindes más tu falso amor, ya no quiero saber más de ti, no me brindes más tu falso amor. Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé, es verdad. Como todo yo te perdoné, déjame vivir la realidad. Como todo yo te perdoné, déjame vivir la realidad. Con culpa de tu amor, con el fin de llorar, con el fin de llorar. Con culpa de tu amor, con culpa de tu amor. Con culpa de tu amor, con el fin de llorar, con culpa de tu amor. Olvídate, olvídate, olvídate de mí, ya no quiero saber más de ti, no me brindes más tu falso amor, que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé, es verdad. Como todo yo te perdoné, déjame vivir la realidad. Como todo yo te perdoné, déjame vivir la realidad. Con culpa de tu amor, con el fin de llorar. Como todo yo te perdoné, déjame vivir la realidad. Con culpa de tu amor, con el fin de llorar. Con el fin de llorar, con el fin de llorar, con la llorar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Viva! 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 ¡Viva la cumpleaños! ¡Bailame a mí! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Y que viva la cumpleaños! ¡Y que viva! ¡Y que viva la cumpleaños! ¡Y esta tarde! ¡Ajá! ¡Felicidades a la cumpleaños! ¡Viva! Enbuscarón, cariño Cantadora Una mujer bonita Cantadora ¡Hola! ¡Abola sí, que viva esta tarde! ¡Y que viva la cumpleaños! ¡Felicidades a la cumpleaños! Si tenías una gorra, eso no le importa ¡Que vuestras cuna placa, te muera ahora! ¡Ole, po! ¡Todo con tu fiesta! ¡Señor y dos! ¡Y escribió a la compañera! ¡Felicidad! ¡Felicidad de la compañera de esta tarde! ¡Ha indicado la gente! ¡Felicidad de la consultadora! ¡En pleno siglo XX! ¡Felicidad de la consultadora! ¡En buscar un cariño! ¡A computadora! ¡Una mujer bonita! ¡Felicidad de la consultadora! ¡Compúntame, compúntame, computadora! ¡En buscarme la chica que me adora! ¡Si le hagas una gorra, eso no importa! ¡En buscarme una placa! ¡En buena hora! ¡Ole, po! ¡Todo con tu fiesta! ¡Señor y dos! ¡A juvenil de la navidad! ¡Viva! 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 ¡Viva Soy chiquita, cantadora, una mujer estable, perdidora. Computame, computame, computadora, búscame la chica que me adora. Si ella es una gorda, eso no importa, si compras una placa, es buena hora. ¡Que viva la compañera! ¡Así es! ¡Que viva la compañera! ¡Así es! ¡Felicidades a la cumpleaños en esta tarde! A Britney, Britney, así que felicidades para Britney, la cumpleaños en esta tarde, así que las felicito a todos los familiares y todos los amiguitos aquí presentes, amigos que estamos presentes en esta tarde, ¡Felicidades a la cumpleaños! ¡Que viva la cumpleaños! ¡Felicidades a la cumpleaños! ¡Felicidades a la cumpleaños! en el país así que está preciable para todas las clases de compromiso posturales ya que puede contratar en el país como a los famílios con los labios de clave que tantas veces yo quise esa agua amarga como hiel que tú me das sin merecer con las rodillas te implore de que no me hagan padecer que hoy me quieras tu querer como otro amor y olvidar felicidades 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 y que sigan cumpliendo muchos años más heridas a los vinos de mi gente aquí con la mi gente de Roma Solentillo saludos mundiales VIVO 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 Olvídame si quieres, pero no me calles Procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres, pero nunca enpegué Ambos sentimientos de mi corazón Añamos de Cristi, Colorado, Tomás, Río Calla, Fijara y Jo Lo bailan con orquesta de momento Venga porque pega Amo este ritmo Seis besos que te pido, no me los quieres dar, por favor, olvídame Seis cariños que te pido, no me los quieres dar, por favor, olvídame Ya no quiero aventuras en mi corazón, por favor, olvídame Olvídame si quieres, pero no me calles Procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres, pero nunca enpegué Con los sentimientos de mi corazón Olvídame si quieres, pero no me calles Procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres, pero nunca enpegué Ambos sentimientos de mi corazón Cuídalo, cuídalo, cantan y llamo Amor estemos Viva la fiesta ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Hacen ganas de darle la vuelta a la mascarilla ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita, vueltita! ¡Feliz 2021! 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 En 4K Yo le quiero más En 4K Yo le quiero más ¡Avímonos cumpleaños! ¡Viva! 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 En 4K Yo le quiero más En 4K Yo le quiero más En 4K ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos para Singapur! ¡Vamos para Singapur! ¡Vamos para Singapur! ¡Vamos para Singapur! ¡Ven, mami chula, que tengo a tu tour! El tanque de gasolina yo lo tengo full ¡Ven, ven, ven! ¡Vámonos! ¡Vamos para Singapur! 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 No paren de moverlo 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 Lo más más gano del mundo ¡Que estoy bregando con estúpida! Perú, por más te le enseñó como quiera, hace un c****, aprende. ¡Aviva la compañera! ¡Que viva el 2021! Sigue la pista, me vas a encontrar Ella está cerquita de mí Toma un sentido en bola de cristal Y tú me quieres descubrir Papá, hasta la mitad Sube el cacho y tú sigue ahí Y avanza un poco más Pero si te pierdes, yo te voy a esperar En el punto G En el punto G ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Oye hermano, a mí me cortamos pegar esto Vamos para la muriada, nena Tú sabes, vamos a darla ¡Suéltala! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!